Hola, buen día. Nosotros somos Luis Alejandro Hilda y Paúl Bernal, músicos sinaloenses y percusionistas de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. A continuación, presentaremos el dueto para Marim de Viberáfono que lleva por nombre Loza del compositor Emanuel Seguernet. Y en estos momentos tan difíciles que estamos llevando en estos días, por favor cuidémonos, cuiden a los demás y quedémonos en casa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.